Quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te amo si te necesito Mami, por ahora mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero, la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo, entonces baila